La mayor red de espacios protegidos del mundo. Una red sin fronteras. 26.000 espacios protegidos en Europa. Más que espacios protegidos, espacios importantes. Donde las personas y la naturaleza van de la mano. Natura 2000 cuida de la naturaleza, cuida de nosotros. Spain hosts one of the richest biodiversity in Europe, the Natura 2000 Network. Comparte y valora la gran riqueza. Co-ofrece la Red Natura 2000. Porque está muy cerca de ti. Y de ti. De ti. Porque está justo en tu toster. Está muy cerca de ti. El próximo 21 de mayo celebra el Día Europeo de la Red Natura 2000 y ten un gesto por esta gran red de espacios protegidos. Entra en esta web y envíanos tu foto haciendo una mariposa con las manos. Porque un pequeño gesto puede cambiarlo. Porque nuestro futuro depende de ello. Activa tu auténtica riqueza. Red Natura 2000. 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 Gracias.